en el video de hoy vamos a ver como potenciar un motor electrico de bicicleta, cambiar la bateria y cambiar a un controlador mas potente para asi conseguir mas potencia en las cuestas el motor que voy a usar de ejemplo es un motor de 250 vatios de la marca imortor que es de los menos potentes que existen en el mercado pero ayuda bastante en las cuestas que es para lo que yo lo compre el problema es que la bateria original de 3 amperios no aguanta mucho el esfuerzo en las cuestas y despues de bastantes ciclos de carga la bateria pierde capacidad y entonces aunque este recien cargada si aceleras como veis la lucecita verde se apaga y eso significa que la bateria ya esta agotada y no es capaz de entregar los amperios necesarios asi que compre una bateria de 8 amperios y ahi teneis las especificaciones que no esta nada mal para lo que cuesta pone 15 amperios de potencia nominal y para conectarla al modelo de motor y motor necesitaras un conector xt30 que es el mas pequeño que veis yo me fabrique un cable con lo primero que pille por casa el cable es demasiado grueso para el conector y en este caso debemos reducir la seccion para poder asi soldarlo al conector, lo bueno de usar cables gruesos es que no tendras caida de tension o tendras muy poca caida de tension y eso es importante pues con cables finos cuando vas a acelerar el motor no recibe toda la tension que necesitas si no sabes soldar puedes comprar el conector con el cable ya soldado y simplemente se trataria de conectarlo al cable mas grueso por ejemplo con un conector de presion como el que veis la bateria evidentemente va fuera del compartimento donde estaba la antigua pues es muy pequeño y no cabe y lo bueno es que la bateria ya no se viene abajo al acelerar y la autonomia pasa de 10 km que tenia con la bateria original cuando estaba nueva a unos 30 km en llano sin pedalear que no esta nada mal con esta bateria de 8 amperios cambiar a una bateria de mas amperios no te va a proporcionar mas potencia en cuestas y aqui vemos que sube esta cuesta a 11 km por hora mas o menos y si queremos algo mas de potencia sin gastar mucho dinero puedes cambiar el controlador y para un motor de 350 vatios cuesta aproximadamente entre 11 o 15 euros y como vemos el controlador venia en una caja enorme pero sin instrucciones de montaje eso si algunos conectores venian con pegatinas en chino asi que bueno ya con eso tenia la vida resuelta y aqui vemos que segun el vendedor soporta un maximo de 17 amperios bien vamos a empezar por los cables mas gruesos la mayoria de motores de bicicleta son trifasicos y estos tres cables que veis que son mas gruesos que el resto suelen estar sueltos asi en conectores individuales y son los cables de alimentacion del motor luego tenemos otros cables gruesos que es la alimentacion del controlador es decir los que hay que conectar a la bateria que suelen ser negro y rojo y el fino que veis en el mismo conector es un cable de encendido del equipo que se conecta al positivo grueso lo podemos conectar si queremos a un interruptor con llave como si fuera la llave de encendido de arranque de una moto y asi nadie puede activar el motor sin la llave ya tenemos los cables mas gruesos identificados este controlador funciona con o sin sensores hall que es el conector de 5 cables que veis aqui el poder prescindir de conectar estos sensores hall nos facilita muchisimo la conexion asi que si vas a comprar un controlador yo elegiria uno que funcione sin los sensores hall que estan en la rueda pues como ya digo son mucho mas faciles de conectar luego ya por ultimo tenemos que identificar los cables para accionar la rueda ya sea por acelerador en el manillar o por sensor en el pedaleo el conector en ambos casos es de 3 cables asi que aqui los tengo con sus pecatinas en chino que no me entero de nada asi que usare el traductor de google y bueno te dice la funcion de los cables pero no te dice si el sensor es de pedaleo o de acelerador asi que luego mostrare un pequeño truco para asi poder identificar el conector que queremos usar bueno pues me puse manos a la obra en busca del controlador que tiene la rueda dentro asi que comence quitando una de las tapas que lleva pero resulta que al quitar la tapa lo que habia dentro no era un controlador sino un rodamiento enorme que parece de camion asi que continue por el otro lado y para separar el motor de la rueda hay varias formas lo que hice yo es en modo salvaje evidentemente aunque de todas formas son tres o cuatro martillazos pues se trata de sacar el eje del rodamiento luego tenemos los imanes que nos impide sacar el motor y ahi lo que hice fue ponerme encima de la rueda y asi el eje contra el suelo separaba los imanes la verdad que la diferencia de tamaño entre los controladores me hace pensar que si el grande me costo 11 euros el pequeño cuanto puede costar y aqui vemos que solo soporta 10 amperios frente a los 17 amperios que soporta el nuevo conectamos el motor a los nuevos cables que he preparado y podemos usar un conector de presion estos conectores tienen una herramienta especial para colocarlos pero apretando con un alicate con cuidado de no cortarlos tambien se puede colocar y quedan bien y luego ponemos cinta aislante o aislante termorretractil cuando vayas a montar la rueda los imanes una vez que se acercan tienen bastante fuerza asi que tambien hay que tener cuidado con los dedos ahi y bien como dije antes identificando los cables yo dudaba entre dos conectores el de asistente al pedaleo y el acelerador tanto uno como otro funcionan con una tension muy pequeña de 4 a 5 voltios asi que podemos puentear momentaneamente dos cables y si la rueda funciona eso significa que ese es el conector de acelerador de manillar si la rueda gira en sentido contrario es muy facil cambiar el giro simplemente cambia un cable de alimentacion del motor por otro y listo este acelerador nos muestra el nivel de bateria a traves de un cable rojo que va al positivo de la bateria aunque se vean las conexiones asi tan mal conectado es porque estaba probando que funcionara primero todo correcto luego ya se conecta todo bien evidentemente y ya por ultimo conectamos el quinto y ultimo cable del acelerador al rojo fino y asi podremos apagar o encender desde el interruptor este controlador tiene un cable para control de crucero que si lo unimos a la señal del acelerador se queda en la velocidad que tuviera en ese momento podemos incluso conectarlo al interruptor del acelerador pero perderiamos las luces indicadoras de la bateria ya por ultimo he usado un interruptor de iman como los que suelen ponerse en puertas y ventanas para señalizar apertura o cierre y lo he usado como interruptor de corte para que impida en el caso de si dejas la bicicleta en la calle que cualquier persona pueda acelerar y quemar el motor acelerando en parado el poder accionar el motor en parado por acelerador es ilegal al menos en españa el motor no se puede o no se debe arrancar de parado acelerando y segun la normativa debe ser accionado por el sensor de pedales y no por un acelerador en el manillar asi que el video lo he grabado en zonas sin transito de coches seguramente os preguntareis cuantos vatios de potencia consigue desarrollar el motor ahora bueno realmente no lo se no lo he medido pero comparando la aceleracion y la potencia en cuestas que tiene ahora con la que tenia antes yo calculo que ronda unos 350 vatios aproximadamente que seria un 40% mas pero realmente son numeros aproximados en cuanto a la velocidad maxima un motor como este de 250 vatios que es de los pequeños pues los hay de hasta 1500 vatios que alcanzan 60 km por hora y en estos de 250 vatios la velocidad maxima no va a aumentar mucho a lo mejor rozas como mucho los 30 km por hora pero no mas y esto ocurre ya no por el controlador sino por las revoluciones que soporta un motor de 250 vatios que no revoluciona ni funcionando en vacio asi que si quieres aumentar la velocidad tendras que poner una bateria de mas tension de 48 voltios en este caso pero ya adelanto que son bastante caras tambien hay que tener cuidado con potenciar motores de 500 vatios o mas en el eje delantero pues este motor de 250 vatios potenciado en terrenos de campo a veces aceleras en curva y patina un poco la rueda asi que si piensas comprar un motor de 500 vatios o de mas potencia yo te recomiendo que compres uno de rueda trasera que seguro te va a traccionar mejor la verdad que yo estoy contento pues es lo que buscaba mas potencia para subir cuestas no quiero grandes velocidades pues para eso esta el coche o la moto no una bicicleta y bueno espero os haya servido el video yo me despido aqui hasta un proximo video hasta pronto